Les hablamos ahora de las obras del plan de movilidad de la capital murciana, que ya saben que trae de cabeza muchos vecinos de la zona del barrio del Carmen, donde todavía están esas obras del plan de movilidad. Fíjense cómo se encuentran ahora mismo esas calles, se abrirán próximamente, pero mientras los operarios tienen que trabajar muchos días, todos los días de noche. Hay unos turnos específicos para trabajar de noche. Para que se hagan una idea, ese turno empieza en torno a las 11 de la noche y acaba sobre las 5 o 6 de la mañana. Claro, si juntamos el ruido de la obra con la noche, pues no es la combinación perfecta que digamos, sobre todo para los vecinos que tienen que sufrir estos ruidos de madrugada. ¿Qué pasó hace dos noches? Bueno, pues que un vecino, al parecer harto de esos ruidos, se tomó la justicia por su mano y desde la ventana de su casa sacó una pistola de perdigones y disparó a uno de los operarios, que resultó ser el encargado de esta obra que estaba trabajando esa noche. Se le ocasionó varias heridas en el brazo hasta tal punto que lo llevaron al hospital y ha sido operado en las últimas horas. El encargado, no, si hoy justo lo estaba llamando para preguntar, yo pensé que era mentira, pero a mí es que es verdad. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué le han contado? Nada, que ha salido algún loco, yo qué sé, y ha disparado y ya está. Madre mía. Y está en el hospital, ¿eh? Y está en el hospital. Está, ya lo han operado. Justo ahora hablé con él, dice que está bien, dentro de lo que cabe. Madre mía, menudo susto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Están ustedes expuestos? ¿Por qué a todo esto estaban aquí trabajando tranquilamente? Sí, es que la gente no entiende cómo ser, hay trabajo que hay que hacerlo por la noche y hay que hacerlo, porque de día no se puede hacer por el tráfico. Claro. Y hay trabajo que se puede hacer de día por el día, pero bueno. ¿Fue alguien que se molestó con él o algo? No, pero si nadie sabe lo que pasa, nadie sabe por qué, ni bueno, por qué sí, porque están trabajando de noche haciendo ruido, dicen, pero... Ah, que era por el ruido. Por el ruido, sí. ¿Le molestó el ruido y fue y le disparó? Sí. Yo en principio pensé que era mentira, como siempre estamos así de broma, pero ya hoy digo que será verdad, como no viene. Y lo llamé, dice que sí, que es verdad. Es una reacción muy exagerada, ¿no? Hombre, es el encargado, la gente no entiende las cosas como son, si uno está trabajando, porque hay que trabajar, sino que... ¿Y a todo esto dispararon al encargado porque hay mucho ruido? Es que hay mucho ruido por la noche, se puede trabajar porque no hay acceso, hay mucho turismo, por lo anterior no se puede trabajar, no puedes trabajar, lo hacen por la noche y nosotros no tenemos culpa ninguna. ¿Hasta qué hora están trabajando por la noche? Por la noche, pues, vienos nocturnos, luego desde 10 de la noche hasta 5 o 6 de la mañana. Pero bueno, todo el mundo tenemos que jugar cuando nos toca, ¿no? El caso es que, hablando con los operarios, dicen que estas situaciones son más habituales de lo que nos pensamos, no que les disparen, pero sí que sufran amenazas e insultos cuando están trabajando porque la gente, pues, creen que ellos son los responsables de estas obras y eso es lo que nos han contado. Incluso uno de ellos dice que hace unos días intentaron atropellarlo. ¿Te queja la gente del ruido? Sí, mucho, es mucho. ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen? Cuando termina la obra y más, cuando uno se pone a hacer el stop para el coche, te insultan de todo, te dicen. ¿Sí? O sea, que reciben insultos porque están trabajando. Sí, otro día casi me piso un coche, puse el stop para la banderola. No fue yo para la maquinita, me llevo por delante. Aquí hay que aguantar de todo. Madre mía, la gente está muy enfadada. Si uno no tiene la culpa. Claro, claro. Y aquí hay unos malquedados y otros son buenos y los otros se pasan, te dicen de todo. O sea, y eso les pasa a todos, ¿no? A todos. Sí. O sea, que todos han sufrido así insultos y amenazas por eso. Sí, en mi caso sí, más, porque a veces hay que hacer parar la máquina para ver, los coches te pitan, pasa otro día, te dicen de todo. Usted es el que para los coches, ¿no? Para que la máquina salga o entre. La máquina entre, o el camión, todo eso. Claro, la gente va con prisa y eso le viene fatal. Eso le viene fatal. Ahora, ¿qué es? 15 días, sí. Un coche casi me lleva por delante. ¿Todo esto es para beneficio de todo? Para beneficio. Mira, yo después cuando esté todo terminado dirán, no, que todo quedó bien, bonito, pero hay gente que se molesta, hay gente que es agradecida, que dice está bien, pero hay gente que no. ¿Es más peligroso trabajar de noche que de día? Sí. De noche, por eso que a mí no me gusta trabajar de noche. Por eso usted no trabaja de noche. Yo no. Será ya porque ya, pero yo no. Yo le he dicho a la encargada, le digo, yo de noche no trabajo. No me gusta. Pefiero estar de día, aguantar solo, lo que sea, pero de noche no. De noche que venga un loco como este. Raro. Y no, y si uno ve y la reacción de uno puede ser peor, ¿y? ¿Qué va a estar? En la cárcel, por un loco, lo que sea. Y no, eso no, por eso a mí no me gusta.